Pero antes, 48 jóvenes con discapacidad recibieron libretas de servicio militar. Ve a continuación los detalles. Pasó ayer. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas entregaron las 48 libretas de servicio militar categoría D a personas con capacidades diferentes. Contento, muy contento de haber recibido la libreta. Te piden la libreta para que accedas a cualquier trabajo y me va a ayudar bastante. Realmente estoy muy contento en la cual que el Estado Plurinacional nos ha otorgado la libreta de servicio militar en la cual que nos va a acceder a muchas cosas. El ministro explica que este documento les ayudará a ejercer como servidores públicos en diferentes instituciones y al mismo tiempo la inclusión a la sociedad y que sean conscientes de lo que significa la defensa y la seguridad de la patria. En un país ya de inclusión, de igualdad como el que vivimos, necesitamos también que las personas con algún tipo de discapacidad sean conscientes de lo que significa el patriotismo. Las entregas de libretas militares a este sector se realizan periódicamente. Aproximadamente se hace la entrega de 100 libretas por año tras la verificación de los beneficiados según el procedimiento. Y aquí estoy con estos jóvenes que tienen su libreta militar, están muy orgullosos y la tienen en manos. La han recibido ayer de manos de las máximas autoridades encargadas del país. Y empiezo por favor con Froilán Mollinedo. Froilán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Tú todavía estás estudiando? Bueno, a todos los en vivo y en directo, un collar de salud a todos los departamentos que me están escuchando. Igualmente Froilán, ¿tú estás estudiando todavía? Sí, estoy estudiando, en el CEMAT estudiando y para completar. Y de 14 años estoy volviendo al estudio. Y verdaderamente no tenía económicamente cómo ingresar a un estudio. Porque mi papá, mi mamá, ya hace 14 años que me han dejado. Vivo solo, en un alquiler, pago 250 bolivianos mensuales. Y también, yo me vendo papel higiénico en las cejas, con esto me sufriendo, pero no me alcanza todavía. Claro, ¿y por eso que tú quieres capacitarte? Quiero capacitarme y al año voy a salir bachiller. Y nos inspira. Luego de 14 años, Froilán decide volver al colegio. Está en SEMA y él quiere estudiar, ¿sabe qué? A ver, dínoslo tú. ¿Qué quieres estudiar, Froilán? Yo quiero estudiar, ser como usted, comunicador. Y me gusta ese... Hermoso. Es de carrera que verdaderamente desde mi pequeño ha sido de mis sueños también. Quiere ser comunicador social, pero él requiere ciertos requisitos, evidentemente. Y ahí tiene uno de ellos, porque él, para poder tramitar su título de bachiller, para empezar, ¿qué necesitas? Ahorita necesito mi libertad de servicio militar, mi título de bachiller y hacer un currículo que verdaderamente ya... Y el gobierno no entrega a un ministerio o cualquier institución, tocar puertas y no abre, por lo menos, por ellos, trabajar sus sentencias también. Y también servir a nuestro país también, que es Bolivia. Pueden postular a cargos públicos. Es muy importante. Y también pueden hacer cualquier tipo de trámite con esta libreta de servicio militar clase D. Pero también estoy con Fabricio Romay. Fabricio, buenos días. Él tiene 22 años, todavía está en colegio, pero también él tiene una profesión que está en mente. ¿Cuál es, Proilán? Buenos días. Muy bien. Bueno, en el pitanos de Ebolales, bueno, en el pitanos... Estaba en el pitanos de Ebolales, está en el pitanos de Ebolales, está en el pitanos de Ebolales, está en el pitanos de Ebolales. Proilán, ¿cómo te sentiste cuando recibiste esa libreta militar? ¿Estabas feliz? Sí, feliz. ¿Sí? Sí. ¿Quién te la dio? Ebolales. ¿Él en persona? Sí. ¿Y te dijo algo? De los pitanos de Ebolales, de mamá, y todos bien, por favor, mamá de Vila. Tu mamá está viéndote y está muy emocionada. Sí. Así como tú estás emocionado de estar aquí, y nosotros también. Sí. Freilán, ¿tú quieres ser joyero? Sí. ¿Quieres hacer billutería? Sí. ¿Sí? Hace cosas. Quiero vender tantos. Gracias a Ebolales, gracias a Ebolales, gracias a Ebolales, de abuelo. Yo le quiero un tanto a mis amigos de CDF, me voy a incluir a nosotros, me voy a incluir a los papás, hermanitos, todos a mis hermanos. Muchas gracias, querido Fabricio. Es realmente lindo lo que tú dices, están ambos con sus libretas militares, ambos están muy orgullosos de las mismas. Las han recibido ayer, hubo un acto especial para ellos, y ahí las tienen, van a poder, luego de que terminen el colegio, hacer los trámites. Es muy tranquilos, sin mayores percances, porque un requisito para los hombres es tener la libreta de servicio militar. Y luego, poder entrar a la universidad, estudiar, y lo que sueña en el caso de Freilán Molinedo, ser comunicador social. Y para ello, evidentemente, requiere tener la libreta en caso de que quiera aplicar a un cargo público. Recordemos que en Bolivia es un requisito importante, y ellos tienen ya esto en sus manos, están muy felices y sonrientes. Sobre todo, también lo tenemos a Freilán, que ya quiere terminar el colegio para estudiar y aplicar a un cargo en un ministerio, en una alcaldía o en la gobernación. Le gustan los cargos públicos, y hoy están con nosotros. Freilán, gracias por acompañarnos. Un abrazo para ambos. Me alegra mucho lo que están acá y sus familiares que están afuera viéndolos. Esto es La Revista, y tenemos mucho para ustedes. Gracias por ver el video.